D.P.C. Cookin' Fuckin' Heat Lo que persigo es el puto dinero 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 Entre tantos locos empezamos a rimar ¿Qué es lo que pasa cuando está mi squad? ¡Clack! Méntate la hierba ya listos para infanzas Todos encapuchados escupiendo este trap Click-Clack Oh ! Sh ! Motherfuck Click-clack Oh ! Sh ! Motherfuck Click-Clack Oh ! Sh ! Motherfuck Click-Clack Oh ! Sh! Motherfuck Mira como me la paso siempre fumando Mira como me la paso siempre fumando Mira como me la paso siempre fumando Oye saca, saca la hierba Lo que persigo es el puto dinero 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 Esta es mi vida canqueando la esquina 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 Entre tanto loco empezamos a rimar ¿Qué es lo que pasa cuando está mi squad? Juntate en la hierba ya listos para entrar Todos encapuchados escupiendo este track Teng ? Click Clack oh shit motherfucker CLEAN CLACK OH SHIT MOTHERFUCK CLEAN CLACK OH SHIT MOTHERFUCK ES LA PERRERA RECORDS BMC YA TE LA SAVES CLEAN CLACK OH SHIT MOTHERFUCK